Gracias señores por continuar acá, los que siguen el mundo del fútbol probablemente habrán escuchado de esa situación que se generó en España cuando el equipo femenino español resultó seleccionado a nivel mundial, era una ganancia, el equipo de fútbol. Y quien dirigía la liga pues se despacha con un beso a una de las jugadoras, va y le planta un beso en la boca, está cerquita de la reina, Luis Rubiales. Esa fotografía de Luis Rubiales besando a esta jugadora cuando va como reconociendo y se acerca y se aproxima, marcó el punto de inflexión, marcó un punto final para este hombre, tanto que a raíz de eso comienzan los cuestionamientos, pierde su rol, pierde su, pierde la dirección ya, sale y finalmente es investigado. Él era presidente de la Real Federación Española de Fútbol, todo el poder del mundo, manejo económico y todo. Entonces se cuestionó mucho y comenzaron a salir fotografías de cómo otros directivos de la liga española de fútbol trataban a las mujeres, particularmente a las chicas que jugaban fútbol, siempre dando besos, huyendo, alzándolas, molestando, decían. Y para España eso ha sido como plantearse otro tipo de trato. Entonces eso que en un momento fue un tremendo escándalo y todavía se sigue cuestionando, era un punto, le hizo perder su empleo, él mismo se defendió diciendo que eso era un piquito, después dijo que ella quería, ella dijo que no. Y se han dado una serie de situaciones como en Avalancha. Pero bueno, ¿por qué les traigo esto hoy? Porque ese señor, de nombre Luis Rubiales, está siendo investigado en España por posible corrupción, precisamente en el cargo que ocupaba en la Liga Española de Fútbol. Y todas las miradas se han posado en República Dominicana porque estaba viviendo aquí en el territorio de República Dominicana. Así que les contamos. Luis Rubiales, ya sin besos, señor director, lo ponemos de frente para que ustedes lo vean, el hombre que vino a República Dominicana a vivir, y según lo que están asegurando, este señor, tiene negocios millonarios y probablemente esos negocios tienen raíces también aquí en República Dominicana. De hecho, está participando en la construcción, hay un semanario, un diario español que está divulgando que en República Dominicana, Rubiales tiene, participa en la construcción de un edificio de apartamentos de lujo, de 60 apartamentos de lujo en Punta Cana, en un proyecto turístico que tiene su propia página. Yo no voy a poner la página del proyecto porque los diarios lo están diciendo, no he visto una documentación con la segura, pero según lo que dicen, por ejemplo, en España, una situación que se conoció, dice, después de que el martes la jueza empezara los registros en hasta 11 localizaciones, incluso algunos en el estadio allá, y comenzaron a salir los datos de las empresas de Rubiales. Rubiales, la casa de Rubiales en Granada, y no se la encontraba. Entonces, ¿cuándo? ¿Dónde está Rubiales? Ah, está en República Dominicana. Una noticia que llegaba de la mano dice de qué era lo que hacía Rubiales en República Dominicana. Dice, Rubiales está participando en la construcción de 60 apartamentos de lujo en Punta Cana, junto a una constructora española. Y esa empresa, la constructora española que está construyendo aquí en el país unos 60 apartamentos de lujo, también está siendo investigada por la justicia española. Este complejo de edificios de lujo dice que se estaría construyendo en el país caribeño. Están definidos como un nuevo objeto del deseo de aquellos que buscan el placer y la tranquilidad en un entorno mágico. Una construcción que se encontraría en un enclave comunicado con el aeropuerto hasta solo 30 minutos, el aeropuerto de Punta Cana, y que contaría con multitud de servicios, alto potencial de generación de ingresos, una rentabilidad de 6%, gran flujo de turistas que están asegurados. Esa inversión, detalle propio, dice, por ejemplo, Diario Libre, que se refería a esta inversión, dice que está exenta de impuestos sobre la renta. Entonces a mí me gustaría saber eso, exenta de impuestos, y ya están afirmando lo mismo, exenta de impuestos de sociedades, impuestos municipales, impuestos de exportación y otros impuestos añadidos, gracias por supuesto a la ley 890 de la República Dominicana, que busca fortalecer el establecimiento de zonas francas nuevas y crecimiento de la existente. Lo que yo no entiendo es qué tiene que ver la zona franca con un hotel de lujo, tendría que explicarlo alguien. O sea, qué tiene que ver, un proyecto turístico estaría exento de esto, de todo eso, acogiéndose a una ley que es de zona franca, la verdad que me lo pregunto. Luis Rubiales estuvo ahí en la zona de Punta Cana, entonces dice que tendría su testaferro, aquí tengo otra, testaferro Rubiales creó 8 empresas en República Dominicana, Israel Dorado, hombre de confianza del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, según la Guardia Civil, testaferro en República Dominicana, creó hasta 8 sociedades desde el 2021 hasta la fecha. Todas las empresas están relacionadas con el sector inmobiliario y del ocio. Y se trasladaba, la investigación lo que está apuntando es que se trasladaba dinero a República Dominicana, dinero que ahora estaba en investigación, que había sido obtenido de manera fraudulenta, gracias a los negocios de la red. Hay unos registros que ha publicado un medio español que dice que muestra los movimientos de Granada y socio en España de Francisco Javier Martín, alcaide Nene. Entonces, y en las redes sociales había muchos datos sobre ello. Las tramas Rubiales en Dominicana, en los meses de agosto, septiembre y noviembre del 2022, Dorado registró cinco sociedades con nombres muy similares, todas como del spa, club, bueno, hay una serie de nombres y hace incluso referencia a empresas que ya existen como, o parecido, de lugares, del cortecito y demás. La mayor de estas sociedades, que incluye un complejo turístico de primer nivel, están en la zona de la Altagracia, en el cortecito, muy cerca de Bávaro. Dice que el ingenio del futbolista y exdirector de televisión del club de fútbol, hizo que en enero creó una sociedad con el nombre de Muchos Líos Punta Cana. Oye esto, Muchos Líos Punta Cana. Bueno, pues Líos le trajo, quizás no sabía lo que significaba Líos. Así dice el diario Libre, Muchos Líos Punta Cana. Quedaban apenas unos meses para que Rubiales saliera de la Federación Española de Fútbol y ser el punto de mira que ya estaba puesto en la gestión de la directiva de la federación. Entonces, se han revelado, hay una investigación, se ha revelado, él fue arrestado, de hecho, después liberado cuando llegaba a España procedente de República Dominicana. Se han revelado una serie de conversaciones que hablan de los negocios, de los negocios aquí en República Dominicana. Ustedes ponen Luis Rubiales, República Dominicana, y van a encontrar un número importante de informaciones. Bueno, se menciona tanto nuestro país en España por estos días en esa investigación, que el periódico ABC hace dos días caricaturizaba sobre el país de la siguiente manera, ponga la caricatura, señor director, para que la veamos, esa que usted me ponía al principio. Básicamente, poniendo al país como un refugio o lo que fuese, porque aquí estaban haciendo sus negocios. Dice, ¿cuánto ha mejorado, ver lo que ha mejorado España en los últimos años? Ahora, cuando un socialista grita, Viva la República se refiere a República Dominicana. Ustedes están viendo, o sea, y ese nombre corre de que este señor ha estado aquí. Hay algunos artículos sobre Rubiales que yo quisiera echar un vistazo con ustedes. Por ejemplo, el tema de las escuchas telefónicas. Vamos a acompañarles, y miren bien esta cara, porque ha sido la que ha llevado a nuestro país a las portadas de los diarios españoles en las últimas semanas, a la cara de Luis Rubiales. Ese señor que estuvo, que yo creo que lo del beso, eso fue lo que marcó, porque hasta entonces él estaba bastante tranquilo, y le dio un beso a esa jovencita, vino y dio un beso, y de ahí en adelante todas las miradas se volvieron hacia él. Así se llama, historia de una trama malavenida en el periódico El País. Historia de una trama malavenida, Rubiales está como una puta cabra, le dicen. En las escuchas incorporadas al sumario de una operación que se llama, bueno, aquí está, básicamente es Brody, pero habría que buscar más detalles en otros diarios. Yo realmente les puedo asegurar que tenemos muchas informaciones, nosotros tenemos cantidad de información, de datos, de maneras y de formas en la que está saliendo esta trama vinculada a nuestro país, en cierto modo, porque dice que el dinero lo traían para acá, de la Real Federación Española de Fútbol. Ellos se echaban la cuava uno con otros en sus llamadas telefónicas, lo menos que pensaban era que le estaban escuchando. Luis Rubiales, ustedes ponen, Luis Rubiales, dominicana, y ahí verán cómo la prensa entera, incluso, se habla del registro de sus propiedades en República Dominicana. Envió en efectivo, dinero en efectivo a República Dominicana para sus proyectos. En mi 50% yo diré quién entra porque yo tengo a Luis, por ejemplo, el Presti lo tengo conmigo y está viviendo allí, lo tengo que meter. Se escucha en una de las conversaciones que fue intervenida por la Guardia Civil hablando de República Dominicana. Desde febrero de 2021 hasta el momento en que explotó la operación contra la trama de corrupción que afecta de lleno al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, uno de los detenidos habría estado viajando frecuentemente a República Dominicana en compañía de otro de los arrestados, Francisco Javier Martín Alcaide, conocido como Nene, para transportar dinero en efectivo para realizar inversiones en este país, que es el nuestro. Esta es una de las conclusiones a la que llega la unidad central operativa UCO en España de la Guardia Civil en uno de sus informes que consta en el sumario de la causa a la que tuvo acceso el periódico español La Vanguardia. Ese hombre utilizó presuntamente para mover dinero, es Israel Dorado, quien mantiene una relación personal y profesional directa con el ex futbolista muy amigo de Rubiales. Y aquí incluso hay fotografías de ellos en Santo Domingo, aquí le buscaron entrevistar, o sea. Nene, según indicios recabados por los investigadores, tiene negocios en España y República Dominicana en lo que estaría entrando Rubiales tras su dimensión de la Federación de Fútbol. Pero antes de aquello, tras el escándalo del beso no consentido, habría recibido beneficios aparentemente injustificados de un grupo constructor como presunta contrapartida a la contratación de proyectos de obra. Dichos beneficios, según este informe, esos dineros fueron remitidos en efectivo a República Dominicana. En otra de las conversaciones intervenidas por los agentes de la Guardia Civil, se desprende que las inversiones que la trama estaba realizando en República Dominicana irían destinadas a negocios en los que participaba Rubiales. Ahí tienen ustedes. Nada, que se lo digo, vamos a ver en qué termina eso y que se sabe si hay socios dominicanos, porque hasta ahora todos los socios que han salido son españoles, es gente de España, República Dominicana, pero en una zona fundamental. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez, señores, buenos días. ¡Gracias!